No pactaré con nadie, ni pactaré con nadie, mi único pacto es con la ciudad de La Paz y seguiré pactando con los vecinos y vecinas y con la población paseña y ese marco será inclaudicable hasta el último día de mi gestión. Sí creo que es, y lo he dicho también públicamente, imposible para mí votar por concejales que tienen asuntos pendientes con la justicia y que deben ser resueltos y que me generaba mucho ruido que esos mismos concejales sean los que han hecho pactos más aún en el entendido de la compleja situación que vive el movimiento del socialismo. En realidad no tienen la posibilidad de expulsarme de ningún lado, yo soy parte de la bancada del movimiento del socialismo, he sido electa democráticamente por la población para representar a la gente que cree en esta línea ideológica y la voy a mantener. Lo que ellos tratan de hacer ver es que no es respetado la línea orgánica.